Y el senador electo de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Pedro Catrén, agradeció al pueblo por su elección como representante de allí. Catrén garantizó que desde el próximo 16 de agosto, Samaná se encaminará al nuevo cambio y dejará de ser la provincia olvidada y maltratada por el gobierno saliente del PLD, que durante sus 20 años nunca la mantuvo pendiente. Quiero agradecer profundamente a toda la provincia de Samaná, a las personas que hicieron todo el esfuerzo para que Pedro Catrén fuera senador de Samaná. Esa es la nueva opción por el progreso, el cambio de Samaná. Hemos vencido a la corrupción, a las ratas del Partido de la Liberación Dominicana que tenían a Samaná arrodillada a través de una política cada cuatro años, dando miseria, arroz, comprando votos. Ya Samaná se perfila hacia una nueva ruta del progreso y del cambio con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. El también abogado dijo además que someterá ante el Senado importantes proyectos para el empuje del turismo en esa localidad. Gracias.